Bueno, pues muchas gracias por este recorrido, que nos acompañaran, como vieron es un parque muy innovador, porque no solamente va a ser el mejor parque de la Ciudad de México, sino que está hecho con material reciclado, eso es muy importante porque son dos cosas, ustedes saben que aquí hubo en algún momento un tiradero de basura, y es decir, bueno la basura se puede ocupar de una manera completamente distinta, reciclándola, utilizándola y que realmente pueda ser un lugar muy bello utilizando material reciclado, eso tiene muchas ventajas, primero ayudamos al medio ambiente, segundo nos sale más barato, porque si compráramos todo ese material fuera, a lo mejor al principio traer las máquinas y todo tiene su costo, pero a la larga nos va a salir mucho más barato producir aquí mismo todo el material que comprar todo el material de fuera. Y la otra pues es que es un parque, como ven, que recupera todo el área de juegos, que en algún momento puso aquí Clara Brugada, pero además también hay juegos nuevos, distintos, que no sean exactamente los mismos juegos que hay en todos los parques, sino juegos muy creativos para los niños y las niñas, y eso pues es lo que queremos lograr en este parque Cuitláhuac. Este año van a ser 40 hectáreas, bueno alrededor de 40 hectáreas que se van a intervenir, pero en el 2020 vamos a volver a invertir el mismo recurso y en el 2021 el mismo recurso, para que realmente quede todo el parque perfectamente establecido y que sea digno de Iztapalapa. Muchas gracias por acompañarnos en el recorrido.